En el caso de Uruguay, por no tener una legislación actualizada con respecto a la tecnología, la tecnología es también, de alguna forma, una competencia desleal. Hay empresas multinacionales que tienen plataformas muy poderosas, hablamos de Airbnb, entre otras muchas, que no aportan absolutamente nada al Estado, y se genera un fenómeno parecido al de Uber, que hoy está afectando particularmente a Montevideo, pero que es todo el transporte, también el transporte turístico. Lo que con el sector inmobiliario no le han dado importancia, los principales de la actividad turística entienden que eso no es importante porque se regula el mercado. Yo creo que es un error, creo que hay que legislar para que esas empresas aporten, pero también el sector privado y el sector inmobiliario en particular, que tú me preguntas, tiene que allornarse, como lo hemos dicho anteriormente, reinventarnos para poder adaptarnos a los cambios y utilizarlos a nuestro favor. No hay una presencia de público en las oficinas de las inmobiliarias, lo que sí lo hay en las páginas web de las inmobiliarias y en los otros lugares donde puedan ubicarnos. Entonces es necesario tener una presencia fuerte en esos lugares, poder darle información, la gente no quiere salir a recorrer como lo hacía antes, sino quiere una vez que definió las opciones que realmente le interesan, venir a ver puntualmente esas opciones. Eso es un cambio sustantivo que cambia la forma de trabajar y nos tenemos que adaptar, más allá que uno respeta, que mucha gente que no tiene rentabilidad hoy esté pensando en no continuar con la actividad. Pero no creo que sea solamente dando mensajes negativos, que hay razones para hacerlo, sino siempre me gustó más dar la pelea y es lo que estamos haciendo. Gracias.